Hola Peliculeros de Youtube, soy PeliPlus6000 y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer algo distinto. Hoy voy a hablar sobre un libro que a mí me encantó. Este libro se llama Memorias de Idum, la Resistencia, y está escrito por la escritora española Laura Gallego. Según se nos ha revelado, gracias a los documentales o a los mismos testimonios de la escritora, la idea comenzó cuando Laura Gallego todavía tenía 14 años. Ella imaginó un mundo donde existían los dragones, los unicornios, las serpientes aladas, y donde la magia reinaba en todo su esplendor. Pero tardaría muchos años en poner su idea en práctica. Su primer intento lo realizaría en el año 2000, publicando el primer libro de las crónicas de la torre, El Valle de los Lobos. Todo aquel que se haya leído Memorias de Idum y después se lea toda la saga de las crónicas de la torre, notará un montón de semejanzas entre ellas. Y aunque este libro tuvo muchos seguidores, no era lo que la escritora intentaba mostrarle al mundo. Pero cuatro años más tarde, la escritora nos enseñaría lo que ella de verdad se llevaba imaginando desde los 14 años, aquel mundo de fantasía que fue puliéndole su historia, su magia y su religión. El libro nos cuenta la historia de Jack, un niño de 13 años que un día, al volver a casa de clase, se encuentra a sus padres muertos. Dentro de la casa se encuentra al asesino Idunita, Kirtás, y a su mago, Elrion. Estos dos intentan matarle, pero enseguida acuden dos nuevos personajes, Alsan y Shale. Alsan consigue entretener a Elrion y a Kirtás lo suficiente para que Shale consiga transportarles a los tres a un mundo entre dos mundos, Limbad. Jack se despierta tras unos días de estar inconscientes en este mundo en el que siempre es de noche. Y mientras explora la fortaleza de Limbad, se encuentra a una muchacha de más o menos su misma edad llamada Victoria, que está leyendo un libro con un extraño medallón colgado del cuello. Ella le regala el medallón y junto a Arslan y a Shale le cuentan una increíble historia. En ella le hablan del mundo de Idun, del que Arslan y Shale provienen. Le explican que un negromante llamado Arslan hizo un pacto con las serpientes aladas Seks, los enemigos ancestrales de los dragones. Provocó una conjunción astral de los tres astros de Idun y con ella mató a todos los dragones y unicornios del planeta para que así los Seks pudieran dominarlo. Pero la resistencia consiguió mandar a dos crías de un dragón y un unicornio a la tierra para salvarles. Y así que se cumpliese una antigua profecía que decía que estos dos serían los únicos que pudiesen derrotar a Arslan. Y esa era la razón por la que Shale y Arslan estaban allí en busca de las dos crías, que ya tenían que ser un poco más mayores. Y esa también era la razón por la que Kirstars y Eldrion estaban allí, para encargarse de matar a los únicos que podían acabar con el control de Arslan. Durante esta trama encontramos un montón de giros inesperados, amores inesperados y un montón de alianzas que nunca se podrían imaginar. Un montón de cosas que nos sorprenderán a cada línea que leamos y que al final llevará a todos nuestros protagonistas al planeta de Idun esperando para poder acabar el siguiente libro. En mi opinión este libro es un tesoro, nunca me imaginé que me iba a gustar tanto. Estoy todavía por la mitad del segundo libro, pero estoy deseando poder empezar el tercero y ver cómo acaba esta emocionante trama. Obviamente lo tengo súper recomendadísimo. Y si os gustó este vídeo, pues por favor dadle a me gusta, suscribíos para ver comentarios de libros, de películas y alguna que otra noticia cada semana. Así que, bueno, de aquí me despido y os digo adiós.